Mi nombre es Karen Avila, soy Operations and Delivery Manager de México para Tecma Gindra. El tema del que les voy a hablar hoy es, ¿mujeres en liderazgo o mujeres líderes? En México, las mujeres ocupan un poco menos del 14% de los puestos en liderazgo en las empresas. Este porcentaje para algunas empresas es diferente, como para Tecma Gindra México. Nosotros tenemos alrededor del 40% de mujeres en puestos de liderazgo. Pero este porcentaje para México en general es muy bajo. En mi opinión, esto se debe a que las mujeres se deben a que enfrentan históricamente muchos desafíos. Lo lento con lo que este porcentaje ha avanzado, tomando en cuenta que el porcentaje de mujeres con título universitario es mayor que el de los hombres, no puede explicarse solo porque nos hace falta alguna habilidad o mejorar algún skill. No es tampoco falta de destreza, ni se debe a factores sociales como la maternidad o el matrimonio. Creo que detrás de estos desafíos aún hay muchos prejuicios y sesgos que de manera inconsciente venimos cargando desde hace generaciones. Como por ejemplo, que una mujer no va a tener el temple para dirigir un área o una empresa, o que algunas carreras son más hechas para hombres, que tal vez, no sé, alguna mamá no va a tener el tiempo suficiente y por ende la entrega suficiente, o que las mujeres simplemente no se animan, que no se la creen. Escuché alguna vez a Viri, nuestra anterior CEO, decir que en su experiencia, las mujeres no se animaban a tomar alguna posición directiva, sino sentían que cumplían con el 100% del job description. Hoy, igual que Viri en aquella plática, les quiero decir, créanlo, anímerse, no necesitan cumplir con el 100% desde el principio. Algunas cosas vienen con la experiencia, con intentarlo, con creerlo. Creanlo, somos mujeres líderes, somos muy capaces. En mi experiencia, las mujeres líderes comparten ciertos rasgos que desde mi punto de vista son muy holísticos. Buscan el significado y el propósito de su trabajo. Tienen una actitud muy abierta hacia el aprendizaje. Sus relaciones laborales se basan mucho más en la confianza y fomentan mucho el trabajo en equipo. Son muy abiertas al cambio, lo promueven, toman riesgos, pero sobre todo sienten mucha pasión por lo que hacen. Al hablar del liderazgo femenino, han también implícita esta idea de cambio, de que debe de ser algo diferente al liderazgo masculino. De alguna manera se espera que las mujeres lleven a cabo un liderazgo, no sé, un poco más, un poco menos autoritario. Entonces, es mejor hablar de un liderazgo femenino o de mujeres líderes. Una empresa, área, un equipo debería de ser dirigido por un buen líder, que tenga ciertas características, habilidades y la experiencia necesaria para dar excelentes resultados. Sin importancia, es hombre o mujer. Creo que deberíamos dejar de llamarlo liderazgo femenino y empezar a llamarnos mujeres líderes. No debería de haber una diferencia. Nunca decimos liderazgo masculino. Entonces, ¿por qué sí decir liderazgo femenino? Esto no se trata de diferencia entre géneros, se trata de una igualdad de oportunidades. Creo que podemos empezar nosotras mismas a empezar a creer que sí podemos, que sí tenemos lo que se necesita para tomar una posición de liderazgo. Creamos nosotras primero, que somos mujeres líderes. Por lo general, a las mujeres líderes se les suele asociar con modelos de trabajo con una mayor orientación hacia las personas, el trabajo en equipo, el feedback, aceptación del cambio, cooperación, etc. Y a los hombres, en cambio, se les relaciona con estas habilidades más estrategas, a la asertividad, a la competitividad. Si bien se trata de dos estilos de dirección muy diferentes, estas características no son inandas para ningún género. La mayor parte de las diferencias provienen de la diferencia, de la socialización diferenciada que recibimos desde pequeños. Creo que el liderazgo entre mujeres y hombres se tiende a diferenciar socialmente y no creo que debería de ser así. Creo que una mujer puede ir adquiriendo habilidades y experiencias para ser un excelente líder de cualquier empresa, igual que un hombre. No hay diferencia. Creo que todas podemos ser mujeres y hombres. Muchas gracias por el tiempo. Hasta luego.